Pues yo creo que muy emocionante, ¿por qué? Porque ahora con las redes sociales y con el mundo tan globalizado, ahora podemos ver todo, ¿no? Pero ahora es como que la dinámica del arte es mucho más veloz y por lo mismo creo que puede lograr resultados más padres, ¿no? Porque puedes ver todo lo que se hace en el mundo. Yo soy como muy visual, entonces siempre me ha fascinado la imagen, ¿no? Y dejé serme más libre, ¿no? Y simplemente imágenes que me gustan y empezar a incorporarlas. Y con el proceso la obra va agarrando cuerpo, ¿no? Va agarrando un lenguaje y luego empiezas a manejar mejor. Pero quiero que sea como más espontáneo primero y por eso es que meto imágenes de todo tipo, imágenes de internet, imágenes de fotos que yo tomo, imágenes de pinturas clásicas. Como que todo lo que me gusta trato de incorporarlo. Como que sí me doy esa libertad. La mayoría de mis piezas ahorita tienen que ver mucho con el juego, con la infancia, con el color, con la inocencia. Precisamente porque tengo dos niñas pequeñas. Y pues la vida diaria es así con ellas, ¿no? Están como aprendiendo, jugando, conociendo el mundo. Entonces me transmiten eso y es lo que trato de plasmar. Mi intención no es pintar al personaje, más bien como que es fotografiar el momento del juego. Como que siempre una referencia importante en mi trabajo ha sido la pintura clásica. Entonces fue una forma de aprender a pintar para mí, el copiar. Y ahora como trasladarla a otros contextos, otros temas. Entonces por eso aparece de repente fragmentos de pinturas clásicas. Y a la vez pues ya incorporar como otros elementos más pop, más coloridos. Y por eso de repente surgen combinaciones extrañas, pero que me gustan. Entonces pues creo que tiene que ver con eso. Pues es un programa bien bonito, la verdad. Yo cuando empecé, de hecho, o sea, ni siquiera sabía que se podía vivir del arte. Simplemente me gustó y lo empecé a trabajar. Y ya con el tiempo pues uno se va informando, ¿no? Y me topé con este plan de Pago en Especie y se me hizo muy padre. Porque pues las obras pertenecen a la nación, ¿no? Nos pertenecen a todos. Y aparte pues veo que hacen exposiciones, que las publican. O sea, hay una promoción de la obra y del artista. Creo que es como bastante fácil y cómodo todas las ventajas que da, ¿no? Porque como artista, a diferencia de una empresa u otras estructuras fiscales, pues es mucho más fácil y cómodo para los artistas el realizar el pago con obra. Sí, pues siempre ver una obra de años pasados te da como cierta nostalgia, ¿no? Y alegría ver que están ahí. Entonces pues es un recuerdo bonito, la verdad. Como que, ah mira, no me acordaba de esas piezas y vuelves a sentir como esas emociones, ¿no? De cuando realicé la pieza. Entonces eso es padre. Hola, soy Jesús Lima. Soy pintor, artista plástico.